Tuve que escalar todo el nevado de Ruiz Saltan las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena Al cruzar aduana hasta tuve que mentir Pero no te niego valió la pena Que si valió la pena Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan Y como un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Aún miro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico No la vas a olvidar Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, 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 que va directo a mi corazón Oh, 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 que va directo a mi corazón Doble, quiero solo tus besos en la comida Bendecida, tú controlas toda la morida La octava maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega la disco es la que más brilla Yo sé que tú eres así La máquina del mundo lo sé Cuando te vi Ya lo entendí Bésame a mí Yo estoy aquí Tú quieres la luna Yo la busco por ti Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y el dulce como un caramelo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Como un roce de tu piel Hasta el amanecer Bebiéndome tu amor Somos uno en tres de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh swings go Ja, ja Web qué rico